Aplauso a María de los Ángeles Salinas Pérez, capitán de Fragata y directora de Igualdad de Género e Inclusión y Alberto Ortega Padilla, capitán de Navío Cuerpo General. Ahorita nos explican qué son esos cargos que vienen a contarnos qué onda con el desfile de la maestra. ¡Ay, qué bonito! Chito, Liro, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos, todos. ¡Bienvenidas! ¿Quién se arranca? ¿Por qué lo veo más tímido? Oye, pero son muchas bandas. A ver, ahorita que nos explique el toro. Adelante. Sí, pues celebramos ya este 114 aniversario de nuestro movimiento de Revolución Mexicana y vamos rumbo a los 200 años de la consolidación de la independencia. El próximo año cumplimos 200 años de la consolidación de la independencia, que fue el 23 de noviembre de 1825 cuando Pedro Sáenz de Baranda hizo este bloqueo a la última tropa que era, bueno, los españoles, ¿no? Y se dio la primera T. ¿Esta era la 4T? Esta era la 4T. La revolución fue la segunda T. Sí, señor. Siga usted, maestra. Pues así vamos a celebrar rumbo a estos 200 años de la consolidación. Y este 20 de noviembre participamos 87 elementos, mujeres, en el desfile. Vamos a estar ahí integradas en esta columna, en alusión pues a la inclusión de la mujer, a la igualdad laboral. Oye, en la revolución tuvieron una presencia. No, hombre, sin las mujeres en la revolución no hubiera habido. Ya luego cuando empezaba a gobernar este... Porficuas. Pues ya no se, ya no se les tomó en cuenta. Después de don Porfirio ya no... Pero iba muy bien la inclusión. Pues es que eran trabajadoras y entronas allá. Las averitas. Oye, ¿y qué van a hacer exactamente las mujeres en el desfile? Porque acuérdense que también hay una parte en que van vestidas de época y vestidos de época y todo, ¿no? Sí, esa parte le toca pues al ejército, a la defensa nacional. Les va a tocar a la defensa. Exactamente. Nuestro contingente, perdón, es un pequeño representativo de lo que hace el personal femenino. No solamente aquí en los establecimientos de la Ciudad de México, sino nuestro lema es en el mar, en el aire y en la tierra. Ah, pensé que iba a decir en el mar la vida es más sabrosa, maestro. Pero además sí es cierto. Sí es más sabrosa, sí es más sabrosa. Oigan, ya pueden subir a los barcos las mujeres y entrarle, porque antes decían es que no hay baños para mujeres. No, pero no, señora. ¿En qué siglo, señora? En el 18. No te creas. Pero que nos platique. No hace tanto, sí o no, compañera. Sí, sí, ha sido una transformación, un avance completo. No te creas. Que efectivamente, ya la Secretaría de Marina, tenemos pues ya mujeres, dotaciones de personal femenino, con nuestros compañeros también, están adaptados, recondicionados, para que la mujer se pueda desarrollar en todos los ámbitos. Ahí está, porque no había ese chance. Como lo decía, en el mar, en las unidades operativas, que son los barcos, hay mujeres. Claro. En el aire, las unidades aeronavales, aviones, helicópteros, hay mujeres. En las unidades de infantería de marina, en la tierra, cumpliendo con nuestra misión, generando las condiciones de seguridad para el desarrollo de nuestro país, hay mujeres. En los establecimientos de construcción naval, planteles educativos, hospitales, hay mujeres. Entonces, definitivamente tenemos el 22%. Y en el desfile, habrá mujeres. Hay mujeres, sí, así es. Cuéntenos, ¿cuántas personas de la marina van a participar en el desfile? En total, hombres, mujeres, todo. El representativo son solamente 87, pero representan a todo este personal naval, civil y mercante que elabora en la institución. El 22% de nuestra totalidad es personal femenino. Y va creciendo, ¿eh? ¿En cuánto estábamos hace unos años, hace unos tres excesos? Eso, los números los maneja la capitán. A ver, venga. Sí, desde, vaya, prácticamente desde la creación de la institución, que ya tenemos 203 años. A lo largo de todos estos años, desde 1942, que ingresaron las primeras mujeres, desarrollando, pues, actividades como, bueno, prácticamente de oficina, de limpieza. Sanidad. Así poco a poquito fueron abriendo su paso. Poco a poco fueron creciendo, fue la escuela de enfermería, su creación, escuela médico, escuelas de técnico profesional, que es la escuela de administración, orgullosamente de la cual estudié, maquinistas navales, electrónicas. Y después ya el parteaguas es en el 2008, cuando abre las puertas la heroica Escuela Naval Militar. Esto da una gran apertura que, pues, bueno, podremos tener en un futuro y de acuerdo a su profesionalización, una secretaria marina, por ejemplo. Qué bonito, ya falta, ¿eh? Ya me edito. Yo no sé si, 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 este, la compañera es, te lleva a ver a Los Ángeles con un, porque ahí dice Ángeles aquí, señora, mira, pero es su nombre de ella, porque sí. Es su nombre, Charrona y Gatarugadas. Oiga. Oiga, es muy, muy delicado el cargo que tienen ustedes en la marina. De la seguridad de la nación y de la, y hasta de nuestras aguas. Este, ¿esto lo pensaron antes de, de enrolarse ustedes? Personalmente hablando, claro. O ya se dieron cuenta cuando estaban allá adentro y dijeron, ay, canico. Hay mucha responsabilidad. Ajá. Hay muchas características que se van desarrollando. Yo creo que no solamente en los planteles educativos. El caso de la Capitán y el mío, somos egresados de escuela de formación. Y desde muy pequeños, ingresábamos. Usted lo soñaba. Ingresé cuando tenía 15 años. No, pues trae, trae la escuela. Ya después se dio cuenta que era una cosa compleja de responsabilidad y hasta peligrosa en algunos casos. Es una carrera que nos llena de satisfacción, que si bien sacrificamos algunos aspectos de nuestra vida personal, pero yo creo que son más las recompensas que obtenemos y la satisfacción de nuestro deber completo. Y el reconocimiento de la gente, ¿no? El reconocimiento de la gente. Sí, porque la Marina sí es como en otro medio. Continuamos y conservamos con ese número uno, ¿no? De aceptación y de credibilidad por la eficiencia de nuestras operaciones, por el compromiso en el desarrollo, la tecnología, educación. Estamos muy comprometidos. Somos una armada de México hecha a la medida de nuestro país. ¡Qué bonito! Nuestro país está lleno de litoral, nomás imagínense. Así es. Oigan, ¿qué habrá presencia entonces en el desfile lunes? ¿De qué hora? ¿Qué hora es el desfile? Comienza a las 10 de la mañana con un evento protocolario, pero el desfile ya meramente inicia a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana y se verá a través de Capital 21. ¿Algo nos quieren decir? ¿Algo nos quieren decir? Ah, ok, ya estamos. ¿Usted nos quiere decir algo más? Sí. Oiga, para quienes quieran ser parte de la Marina, a ver, ¿a qué página le entran para leerle e inscribirse y todo? Efectivamente, creo que las redes sociales ahora son un excelente medio de comunicación. Pueden encontrar la información para ingresar no solamente a los planteles de educación naval, sino como oferta de trabajo en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y X. ¿Cómo están? CEMAR. ¿CEMAR? CEMAR. Facilito. Un aplauso.